Ya se hizo lo que te tenía que hacer, ¿quieres ponerlo como lo que eres, Manuel Dalvin? Tú, me amenazan con que vente para la pica, que vamos a hacer la pica, buen mamacuevo. Ya vamos a hacer la pica, marico, un dulce de mamacuevo, un coliseo. Marico, ya yo visité, una vez que andé ahí, ya di mi respeto, admiración, bendición a mí. La casa donde nació, donde surgió ese monstruo, weón. Y ya, weón, mi vida nos gira en torno a Tyron González y la vida de muchas personas. La gente siguió sus carreras. Por eso es que hoy por hoy tenemos a Capela, a Pache, gente como Cempi, gente como weón, tantos monstruos. Y una mujer que está saliendo más, marico, y tal, estos huevos y vainas. Porque, coño, hermano, la puta continua. Es un beta grudo, es un beta que nadie quiso que pasara. Y más todo este peor después de la muerte de Beto, coño, nadie. Pero, hermano, no podemos vivir en torno al loco. Se la damos, un respeto eterno al hermano. Ellos pensaban... Y ya vamos a que siga su legado musical resonando hasta el fin de los tiempos, marico. Que se le reconozca la chamba que hizo. Yo le hice dos días, coño, hermano, pongamos el ejemplo poniendo en práctica lo que el pana decía en sus temas, weón. Lo que decía, lo que decía en sus temas era, mamacuevo, el mundo necesita más amor, entiendas, vainas. Usa la mala mente, lean libros, vainas. Mamacuevo, yo nunca había hecho fanfarroneando temas como muchas parrandes, mamacuevo, como este mismo que estoy nombrando, que quiere plata para montarse una mansión. Y ya la plata te llegó, montaste una platabanda, hiciste un estudio a cuesta de otras personas, hablando de prestar, acerrar un poco es más huevo, porque con tu rap no ibas a llegar a ningún lado. ¿Oíste? A ningún lado. Así que lo hago yo, Toño, para que cuando lo grabas, lo veas, me empiezas a amenazar, porque me amenazaste que hay un poco de parrande malandro, que me quieren dar plomo, que si piso, miren, lo desfachateé de este tipo. Él dice que si piso venezolano, a mí me llega una demanda, la mariquita esa, una demanda. O sea, él antes cantaba en contra del chavismo, porque yo escuché, él me pasaba temas antes, cuando éramos panos, me pasaba temas para que yo lo escuchara, porque necesitaba mi aprobación también, porque sabe que el subjuego me la daba y a él nunca se la di, ¿entiendes? Bueno, y yo, merga, tirándole al chavismo horrible, ahora es culo con culo del chavismo, yo no entiendo, huevón, viste que todo es un beso, papi, viste que todo es un beso, no puedes pisar a Venezuela porque vas a ir preso, porque vas a ir preso, mamá, porque por tu amigo chavismo, y no me apunta. Y soy porque estoy haciendo este live, porque escribió, o sea, me amenazó desde el DM de mi esposa. Ojo, yo no mando a nadie que escriba, yo tengo gente que me quiere y me respete, y van a escribir por mí, porque tengo dolientes. Así como lo tienes tú, que me han escrito cualquier cantidad de huevonaditas, pocos carajitos, que lo es, y con tú y eso le respondo con respeto, bueno, yo también tengo dolientes, ¿entiendes? Entonces, este para lo único que está dolido es porque el yin yang que dice, yin yang forever, nunca lo pudo hacer, el yin yang forever lo hizo con otra persona, ¿entiendes? ¿A dónde dice este? ¡Ajá! Ese es el negro, el negro que eligió este para para ser yin yang, no fue él, otro pana que es un talento arrollado. Lo que logró fue con otros niggas, sí, huevón, y hay que darle, pues esa producción es arrechísima. No, porque eso también está monetizando y ta, 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 mamá, huevón, a nadie le interesa. Sí, con nadie le interesa. Basila, yo he escuchado con más gente, Basila, está la gente que dice también y que, no, que, Capu, que las letras, si Canservero hubiese grabado eso con otra, hermano, fue terrorizada y saca la minipótesis de lo que sea, pero vida, muerte, apaicán, no son lo que son, si la participación de todos ahí, Canservero, Capu, Apache, Corduro, Ortega, Promac, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía, yo sé que mañana van a hacer una novela de todo esto, van a hablar, sí, porque es de la plata, marico, nunca más la plata, mamá huevo, una plata, qué chimbo, güey, mamá huevo, dinero, no habla de dinero, hermano, ya dejen su mamá huevada, la música de Tyron habla de otras cosas mucho más grandes, con más valor, pero mira, ni la generación que criticaron tanto detrás del 2016, vale, que todo era codeina, Lucas, codeina, Lucas, hablaba tanto de plata, como esta gente después de estar ahí se murió, marico, ¿ah? ¿Qué la creó, perro? O sea, hay otra cosa, aquí estoy dando la cara, porque hay muchos que piensan que yo no tengo nada que refutar, tengo demasiado que refutar, demasiado, o ese marico no tiene argumento, ahí me amenazó un poco de mierdas locas, tirando, bla, 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 como hace, porque a él le encanta amenazar, pero yo me imagino cara a cara, cara a cara que puede hacer ese mamá huevo, yo esperaría, yo esperaría que ese marico solo no me va a la cara, porque yo voy a Venezuela, a Venezuela, a visitar a mi gente, y voy a ver qué me va a pasar, porque él le amenazó, pero na, huevo, na, el chavista fue ahora, el más a la bola, a todos, una orden judicial, una orden de presentación a tribunales, te pueden meter el huevo por muchas maneras, perro, acuérdate que les han medido de Tarek Willazá, te imagino, porque huevo es una lírica, mira, este es un chisme, este es un chisme, escuchen esto, un carrito me dijo, que Tarek Willazá no sabe que este hombre cobra ese dinero, ese 12% de la vaina, ¿me entiendes? y ya ahora Tarek Willazá no habla de la orden de Interpol que se inventó, y la vaina loca esa que se inventó, ya no hablan de eso, el loco lo hicieron, pasó una pena con todo este pedo también, hermano, porque no sabe, porque no sabe, porque no sabe, hicieron, claro, vamos a perseguir a este, porque este, mamá huevo, ya eso se había robado, tal, no lo dijiste, me lo dijiste tú, kamikaze, me lo dijiste tú, cuando me, cuando me llamaste a Peimey, por el irrespeto que me, porque me llamaste tú a Peimey, disculpa, porque me llamaste a Peimey, disculpa, contactando a todo el mundo, que dice, coño, marico, sé que me trancaste de todos lados, pero carebola, vamos a hablar, disculpe, marico, es un tipo serio, y no te acepté la disculpa, porque después tu discurso de, bollo, disculpa, ahora sí quiero que me, que me apoyes, porque vamos a venir, a venir con qué, mamá huevo, para seguirte enriqueciendo a ti, y que tú saliste a defender, los derechos de todos los padres, que ustedes no entendieron eso, guarde, yo te atroque que me defendiera, ya, el tema, pata por culo, el único que, que tú me estás defendiendo a mí, más nada, y me sabe a mierda, ya, ya expliqué, que no, Chesty a mí me sabe a mierda, lo que monetiza ese tema, monetizó, o X, lo que haya hecho, no hay nada que nos pague, en la satisfacción de haber cantado, en varias tarimas, y yo colgó un video ayer, que fue una vaina super underground, o sea, esa, esa, ese tema, que era como un clásico, en el underground, que cuando la cantamos, todo el mundo, pata pues, no hay nada que pague, mamá huevo, no hay nada, ni una plata, en ese momento, ¿entiendes? Lo que están en Venezuela, y, 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 venezolanos que están fuera del país, estamos viviendo criminal, o, estamos de lujo, todo, bastante gente que se ha muerto en el Darien, hueón, y bastante gente que yo ayudo aquí en Costa Rica, bastante venezolanos que están pasando trabajo aquí en las calles, porque están mamando a su familia, carajito, y que tienen que ver que no están en Venezuela, hermano, no entiendo tu compañía. No, porque son vainas de chavistas, hermano, y la meto a los camaradas que me están escuchando, perro, pero ese tipo de conducta, ese tipo de resilla, de que, no, que tú, que tú vas a Venezuela, hermano, esos son vainas de mentalidad de gente que se come hasta, hasta los gorgojos de la bolsa clara, perro, lamentándolo mucho, que están enfermos, perro, están enfermos de odio, y ese pan está enfermo, de odio y de codicia, y nunca lo va a admitir, nunca lo va a admitir, hermano, nunca, nunca, y yo no entiendo, sinceramente, coño, bueno, en el mundo, en el mundo de lo ideal, lo ideal sería, que, que coño, toda esa plata que está generando este loco, que nunca quiso hacer nada con ese dinero, ni quiso hacer dinero, coño, por lo menos vaya a ayudar a los chamitos del barrio, una biblioteca, una vaina, una, la cancha de la pica, por lo menos, una vaina, no, hermano, allá, ayer montaron una tarifa, para hacerle, a mí me llegan, a mí me llegan comentarios, que yo andaba en camionetas, vainas, vestido chiquiluqui, vainas, tío, grón, y qué, y qué, era hortalizada, para hacer una camioneta allá, porque nada, huevo, nada, para que la gente siga diciendo que, otra cosa, para que le quede claro ahí, este, este, obviamente, con tanto impacto, como la denuncia que dice, la gente le va a causar morbo, escucharla y escucharla, o sea, lo voy a decir a la gente, no lo reproduzcan, porque la gente va a decir que, estoy monetizando, mamacuevo, un tema con tanto impacto de bola, obviamente que tiene que, que reproducirse tanto, y otra información, yo no estoy monetizando esa canción, porque, por si lo vieron, hay, en los derechos reclamados, por la, por el sampleo que usaron, desde, de las dos de la mañana, cuando lo colgamos, YouTube me llegó, mira papi, usted no, ah bueno, finísimo, que yo no quería monetizar, yo quería que escuchara, porque eso es arte, que la, que la, que la, la vaina se escuchara, exacto, es básico, cuando, incluso hasta cuando, cuando guerrilla seca, esa gente no estaba pendiente, es parte de ese, eso, eso es el ligue, parte de los desligues, de, de, de los grupos venezolanos, como la corte, cuando llegó la idea de que, hay que ganar plata, fue que, hubo un cáncer, y escoñetó todo, por eso, es que muchas personas, se han escoñetado, porque nosotros tenemos, la mentalidad absurda, con respecto al dinero, entiendes, esa, esa, esa idiosincrasia, esa mentalidad del venezolano, que, que, que se quiere ser más vivo, que lo demás, eh, que entiendan, eso nos ha escoñetado bastante, y nosotros también somos culpables, que nuestra sociedad, el venezolano, esté pasando por esta situación, si nosotros como venezolanos, somos culpables, que el venezolano, esté pasando trabajo, porque nosotros también fuimos partícipes, de mucha corrupción, de muchas vainas, cuanto hay pa' eso, cuanto vaina, no sé, no, no, entiendes, vamos a, vamos a sincerarnos, entiendes, este pana, ok, pero Capú, se mete ese billete, o no, verga, no sé, weón, pero escríbanle a Capú, directo, no sé, weón, no, pero, si Capú tiene ese billete, no, Capú tiene participación en ese billete, perro, ¿entiendes, mamá, weón, mamá, sería increíble, que Capú no ganara dinero, con la música, y las obras que hace, ¿entiendes? Ya todo el perro, y los registros, y todas esas vainas, hermano, vayan a tribunales, y resuelvan todo el sospeo, yo no lo voy a resolver en un live, el perro no lo va a resolver en un live, Capú no lo va a resolver en un live, Don Cheo no lo va a resolver en un live, eso tiene que ir a resolver, ¿dónde? En tribunales y vainas, y si ya la vaina se arriesgó, en los tribunales y tal, como dijo Capú, como han afirmado otras fuentes, oficialmente, de parte de la familia, que también eso fue así, hermano, ya no hay más nada que hacer, van a seguir hablando del dinero, van a seguir queriendo arruinar el imagen a este loco, van a seguir publicando videos en YouTube a través del canal del Índigo, hablando del canal de la justicia del dinero del cancerbero, el canal del Índigo, el canal de la justicia por el legado monetario del cancerbero. Quiero que hiciera un video, por ejemplo, muchas cosas, que fue cuando me di cuenta de lo grande que se convirtió cancerbero, que personas aquí de 50, 60 años, que en tu puta vida, que tú lo ves la pinta y dices, este tipo nunca escuchaba, y que te diga, ah, tú eres Venezuela, porque yo hago Uber, yo no me estoy haciendo con la música, yo hago Uber, bueno, tengo un rato que no hago, pero hago Uber, eso es lo que me mantiene a mí, este tipo de como de 30, 50 y pico de años, me digo, ah, ¿ustedes de Venezuela? Sí, allá tienen el mejor héroe de Latinoamérica, yo quizás del mundo, y yo con tu y eso le digo, pero ¿y quién? Ah, señor, yo con tu y eso le digo, yo con tu y eso le digo, yo con tu y eso le digo, pero coño, aquí en Costa Rica hay otros raperos también, que debería escuchar, como tal en Venezuela y otros también, no, 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 no me hable de más nadie, ¿sabes? Ese impacto generacional que causó la letra de Cancebrero, las letras, la música, su poesía, su mensaje, su pasión, ese impacto, weón, es mucho, mucho más valioso, weón, que... para que cambiemos el tema de Cancebrero, la óptica al beta, hablando de esto, hablando de esto de influencia, tú que estás allá en Costa Rica, yo lo que no sabes, yo estoy en Bolivia, y he estado en varios lugares,